Bueno, es un placer presentar a Mauro Natales, él es profesor adjunto del UNICEN en Tandil, y a su vez es estudiante de doctorado en la UNICEN aquí en María, bajo la dirección de Rodrigo Iglesias, que hoy nos va a hablar de una transformada de furia rápida para el grafo de Jones. Adelante. Bueno, muchas gracias Emilio. Antes de arrancar quiero agradecer la invitación tuya, Emilio, y del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur, y también agradecer a todos los que están conectados para escuchar esta charla. La intención es que la disfruten. Así que, bueno. Como decía Emilio, esta charla se denomina una transformada de furia rápida para el grafo de Johnson, y se basa en un trabajo que realizamos en forma conjunta con Rodrigo Iglesias. Creo que Rodrigo está conectado. Así que, Rodrigo, sos bienvenido a aportar cualquier cosa que quieras. Bueno, en primer lugar quisiera empezar interpretando la transformada de furia clásica en términos de la teoría de representaciones del grupo ZN. Consideramos el espacio F como el espacio de funciones cuyo dominio es el grupo ZN y el codominio los complejos. Este espacio tiene bien definidas dos bases. La base canónica, o la base delta, y la base de caracteres. Así, cualquier función del espacio F se puede escribir como combinación lineal de ambas bases. Vamos a llamar x de t a los coeficientes en la base delta, y x techo de k a los coeficientes en la base de caracteres. Entonces, la transformada de furia se puede interpretar como la transformada que asigna al vector de coordenadas de F en la base canónica el vector de coordenadas de x en la base de caracteres. Y esta transformada se puede ver como la multiplicación, entonces, de la matriz cambio de base de la base delta a la base de caracteres por el vector de coordenadas de x en la base delta. La complejidad del cómputo directo de la transformada de Fourier es de O, N cuadrado. Y esto trae muchas complicaciones cuando N es grande. El modelo computacional con el que estamos trabajando cuenta operaciones aritméticas, donde una operación aritmética es una multiplicación de los complejos seguida de una suma. Y bueno, la complejidad es N cuadrado debido a que esta matriz tiene dimensión N por N, y la multiplicación por el vector requiere esa cantidad de operaciones aritméticas. ¿Me recordás, Mauro, quién es B mayúscula sub N? B mayúscula es la base de caracteres del grupo ZN. Y la base B0, la base delta o canónica. Bueno, y entonces una transformada de Fourier rápida es un algoritmo que permite hacer el cómputo de la transformada de Fourier con una complejidad de N por log de N. El primero de estos algoritmos fue desarrollado por Gauss en 1805 para resolver un problema de interpolación de dos asteroides, pero no se preocupó por la complejidad y su trabajo no fue muy reconocido. Y muchos años después el algoritmo fue redescubierto por Kule y Tucki en 1905 y a partir de ese momento la transformada de Fourier tuvo muchísimas aplicaciones en las ciencias. Lo que voy a hacer ahora es presentar una transformada rápida de Fourier para el caso clásico que nos sirvió de referencia para el trabajo que nosotros hicimos. Y vamos a considerar el caso especial en que N sea una potencia de 2. La idea general de la transformada rápida es encontrar una secuencia de bases intermedias para el espacio F de manera tal que esta matriz cambio de base se pueda descomponer como producto de matrices que sean matrices ralas, o sea que tengan pocos elementos no nulos por cada fila. Para conseguir ese objetivo consideramos el operador L definido en el espacio de funciones F. Si observamos la composición de L consigo mismo n veces, me da el operador identidad, o sea que los autovectores de L son los caracteres del grupo Zn, o sea la base de su L. Y a partir del operador L podemos definir un conjunto de operadores que lo vamos a llamar L sub K. Y con estos operadores nos vamos a armar las bases intermedias. Si observamos L1 al cuadrado es la identidad y esto nos permite descomponer al espacio de funciones F como suma directa de dos espacios, cada uno de ellos asociados a un autoespacio de L1. Y la primera base intermedia que se puede considerar es una base adaptada a esta descomposición. El concepto de bases adaptadas lo vamos a utilizar muchísimo a lo largo de la charla y lo que significa es que cada vector de la base pertenece a uno de los subespacios que forman la descomposición. Bien, si restringimos el operador L2 a cada uno de estos subespacios, se comportan de esta manera, L2 al cuadrado restringido al espacio F0 es la identidad, y L2 al cuadrado o compuesto consigo mismo restringido a F1 es menos la identidad. Esto permite descomponer a cada uno de estos subespacios en dos subespacios más, donde cada uno de ellos está formado por autovectores simultáneos de L1 y de L2. Y la segunda base intermedia se puede adaptar, se adapta a esta descomposición. Si repetimos iterativamente este proceso, luego de K pasos, tenemos que el espacio F se descompone como suma directa de estos subespacios, donde cada uno de ellos es la descomposición en dos subespacios de los que teníamos en el paso anterior. Y bueno, la K décima base intermedia justamente se adapta a esta descomposición. Y los vectores que forman parte de estos subespacios son autovectores simultáneos de los operadores L1, L2, LK. Acá en este grafiquito está armada la secuencia de descomposiciones para el caso del grupo Zn cuando n es 8. Bien, estas descomposiciones que hemos armado nos permiten definir acá el vector de la base. ¿Omega es una raíz de orden 8? Una raíz, claro, una raíz, en general una raíz enésima de la unidad. En este caso, para el grafiquito, claro, es una raíz octava de la unidad. N mayúscula, bien. De N mayúscula, sí. Bueno, y la manera que se definen estas bases intermedias permiten mostrar que cada vector de la base intermedia V subi más 1 es combinación lineal de dos vectores de la base intermedia V subi. Y de esa forma, la matriz cambio de base de la base V subi a la base V subi más 1 tiene a lo sumo dos elementos por cada fila y columna. No sé si lo aclaré, pero las bases intermedias son bases que se consideran ortonormales. Entonces, el hecho que las matrices cambio de base tengan dos elementos no nulos por cada fila hace que la cantidad de operaciones aritméticas que necesitamos para computar el producto de una matriz de este estilo por un vector arbitrario sea lineal en N. Y a su vez, la matriz cambio de base de la base delta, la base de caracteres, se puede descomponer como producto de una cantidad logarítmica en N. Entonces, la complejidad del cómputo de la transformada de Fourier es N log N. Bueno, este modelo para el caso de ZN nos sirvió de referencia para el trabajo que hicimos y, bueno, más adelante cuando lleguemos vamos a anotar las analogías que existen. ¿Vas a tener problemas con los analistas? ¿Llamarle transformada de Fourier clásica esto? Transformada de Fourier clásica discreta. Ah, ahí van a estar más de acuerdo. Sí, sí. Creo que por ahí al principio estaba anotado como título. Pero sí, es una buena aclaración que estamos discretizando la transformada de Fourier clásica. Bueno, entonces, esto lo trabajamos para el grupo ZN que es un grupo abeliano. Y lo que queremos hacer ahora es generalizar la transformada de Fourier para el caso de trabajar con un grupo no abeliano. Vamos a considerar a G un grupo y B un C espacio vectorial y las representaciones van a ser morfismos de grupos entre G y los automorfismos de B. Bueno, y Rho se dice que es una representación irreducible si B no admite sus espacios Rho invariantes. En adelante vamos a trabajar con un grupo finito actuando en un conjunto finito X. La acción del grupo G sobre el conjunto X induce una representación cuyo espacio de representación es el espacio de funciones con dominio en X. Y entonces, F admite una descomposición como suma directa de módulos simples. Bueno, entonces, para F podemos fijar dos bases. La base canónica, o la base delta, y una base B' que se adapte a esta descomposición. Esta base generalmente se la llama base de Fourier o base armónica. Fijadas la base canónica y la base adaptada a la descomposición, tenemos definida la transformada de Fourier dada por la acción de G en el conjunto X como la multiplicación de la matriz cambio de base de la base B a la base B' por las coordenadas del vector F en la base delta. Es importante aclarar que la base B' no es única. Podríamos elegir distintas bases adaptadas a la descomposición. Por cada una de ellas tenemos una transformada de Fourier distinta. Bueno, entonces, se distinguen dos problemas computacionales generales a partir de la definición de la transformada de Fourier. Por un lado, construir un algoritmo eficiente para computar la transformada de Fourier, lo que se conoce como transformada rápida, donde la eficiencia va a estar medida si logramos tener una complejidad del algoritmo n log a la m de n, donde n es la dimensión del espacio. Y por el otro lado, construir un algoritmo para computar de manera eficiente las proyecciones de una función F sobre cada componente isotípica, donde las componentes isotípicas son subespacios que surgen de la suma directa de los módulos de la descomposición que representan representaciones equivalentes. ¿Y el cálculo de cómo se descompone en representación irreducible? ¿Eso no lo tienen en cuenta? ¿Eso como que ya lo saben? Claro. En principio estamos, acá estoy planteando como el problema general. Dada la transformación, la transformada, ¿qué dos problemas tenemos presentes? Después, según con qué grupo estemos trabajando, cuál sea la descomposición en representaciones irreducibles, va a cambiar el algoritmo o el cómputo. O sea, va a ser muy importante. No, pero me refiero a que construir ese algoritmo, es como que vos ya tenés que saber cuál es la transformada de Fourier, en particular la base adaptada, en particular la descomposición. Es como que la descomposición ya la... Claro. Ok, eso. Claro, sí, sí, exactamente. Sí, tenemos que tener una descomp... O sea, tenemos que conocer cómo se descompone el espacio en representaciones irreducibles. Hola, Mauro. Una pregunta. ¿El grupo es finito? Sí, sí, el grupo es finito. Bueno, entonces, si agarrás el algoritmo regular y la descompones con idempotentes, tenés formas de encontrar los irreducibles en cada representación, usando las proyecciones esas. Yo supongo que por ahí, si te descompones regular, podés hacer los algoritmos para todo, supongo. Claro. Sí, en particular cuando el grupo actúa sobre sí mismo por traslación, la transformada de Fourier queda únicamente determinada. Gracias, Mauro. No, no hay por qué, Gastón. Bueno, entonces, teniendo este marco general, vamos a definir lo que es la transformada de Fourier para el grafo de Jones. Y en principio vamos a empezar a trabajar o definir lo que es el grafo de Jones. Entonces, dado el conjunto I sub n de los primeros n números naturales, definimos a los Kz como los subconjuntos de cardinal K. Y vamos a nombrar X supra nk al conjunto de todos los Kz. Y el grafo de Johnson es el grafo que tiene como vértices al conjunto de Kz, y dos Kz son adyacentes si difieren en un elemento. Ahí está este esquema. Se muestra el grafo de Johnson para el caso n igual a 4 y k igual a 2. Y un dato importante para el trabajo es que el grafo de Johnson para n y k es isomorfo al grafo de Johnson para n y n menos k. Bueno, tenemos una acción natural del grupo simétrico sobre el conjunto de Kz que induce una representación cuyo espacio de representación es justamente el espacio de funciones con dominio del conjunto de Kz. Y este espacio tiene una descomposición libre de multiplicidad en S más un módulo simples. Donde S, bueno, es justamente el mínimo entre K y n menos K. Y más aún, en esa descomposición libre de multiplicidad se conocen cuáles son cada uno de los módulos simples que aparecen. Esos módulos simples están asociados a diagramas de IAN del tipo n-ci, o sea, diagramas de IAN que tienen dos filas y la segunda fila tiene a lo sumo K casillas. Por ejemplo, para el caso de n-7 y k-3 los módulos simples que aparecen están asociados a estos diagramas de IAN. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora para definir la transformada de Fourier sobre el grafo de Johnson es definir una base que se adapte a esta descomposición. Entonces, consideramos la cadena de subgrupos S1, S2. Eso te iba a preguntar. Se sabe entonces esa descomposición tan linda, pero no es fácil describir quiénes son esos subespacios correspondientes a cada representación irreducible. Sí, sí. Es justamente lo que nos va a permitir definir una base interesante para trabajar. Entonces, teniendo, o sea, considerando esta cadena y dado una representación irreducible lambda, bueno, es conocido que el módulo asociado B sub lambda se descompone como suma de módulos B sub mu donde mu es una representación irreducible de Sn-1. Esta descomposición es libre de multiplicidad y también es conocido cómo son los diagramas de IAN asociados a estas representaciones irreducibles. Conociendo el diagrama de IAN asociado a lambda los diagramas de IAN que aparecen son aquellos que resultan de suprimir una casilla de alguna de las filas del diagrama. Si este proceso lo realizamos de manera iterativa lo que conseguimos es una descomposición de B sub lambda como subespacios de dimensión 1. Y cada uno de estos subespacios o sea esta suma directa corre a través de todas las cadenas en el grafo de IAN que conectan al diagrama de IAN asociado a lambda con la casilla que tiene con el diagrama de IAN que tiene una única casilla. Entonces cada uno de estos espacios de dimensión uno están parametrizados por un camino en el grafo de IAN. Cada camino del grafo de IAN cada cadena queda parametrizada por una tabla de IAN estándar donde se le coloca a la casilla el número del paso en el que se incorpora esa casilla. entonces eligiendo un vector de cada uno de estos subespacios de dimensión uno tenemos una base que se adapta a la descomposición que se denomina base de Gelfand-Settling. En particular en nuestro trabajo vamos a considerar vectores unitarios y dado un módulo que se descompone como libre de multiplicidad definimos la base de de Gelfand-Settling que aparecen o sea de los módulos irreducibles que aparecen en la descomposición. Mauro una pregunta para ver chequear si me perdí o no ¿podés volver al anterior? SD lambda 1 lambda n tiene dimensión uno ¿no? Tiene dimensión uno sí Bárbaro Bárbaro Sí, sí Una pregunta ¿me escuchan? Sí, Esther ¿escuchan? Sí, sí se escucha Quiero preguntar que tal vez me perdí a cada diagrama ¿tenés un solo camino que te llega a cada diagrama? ¿o podés llegar a un camino a un a un diagrama por varios caminos? No o sea cuando cuando uno fija un diagrama puede tener más de un camino que conecte este diagrama con el diagrama que tiene una casilla cada uno de esos caminos me parametrizan me parametrizan uno uno de los subespacios de dimensión uno o sea que son distintos más allá que el camino sea igual al poner los numeritos se queda distinto eso es lo que vos decís exactamente cada uno de estos espacios de dimensión uno está parametrizado por un camino que conecta el diagrama de IAN este con el diagrama de IAN que tiene una única casilla y en vez de hablar de caminos podemos hablar de tablas de IAN estándar correcto pregunta en el caso del cuadrado ahí en el caso del cuadrado tenés nada más dos caminos que llegan desde el primer cuadradito hasta el cuadrado de 2x2 entonces esto quiere decir que esta representación va a ser de dimensión 2 por más que o sea se descomponen en dos representaciones de dimensión 1 exactamente sí sí exactamente sí cosa que al lado tiene muchas más posibilidades el AL digamos del Tetris claro en esta aparece la descomposición del módulo asociado a este diagrama se descompone como suma de su espacio de dimensión 1 más cantidad por lo menos tres tenés gracias bueno entonces en el caso del espacio de funciones sobre los vértices del grafo de Johnson tenemos bien definida a menos de escalares una base de Gelfand-Settling porque este espacio se descomponía como se descomponía libre de multiplicidad así que tenemos definida una base de Gelfand-Settling y esa base de Gelfand-Settling para el grafo de Johnson está en correspondencia biyectiva con diagramas de IAN o tablas de IAN en este caso de altura o sea de a lo sumo dos filas y que tienen que tienen en la segunda fila a lo sumo K o N- K casillas bueno y por el otro lado tenemos definida la base estándar o la base delta que para trabajarla vamos a ver parametrizada por palabras de longitud N en el alfabeto 1-2 esta parametrización se da de la siguiente manera por ejemplo para N igual 5 y K igual 2 si el casete es el 3-5 la la función delta asociada a este casete va a tener un 1 en la posición 3 en la posición 5 y los demás van a ser 2 entonces tenemos bien definidas dos bases la base delta y la base de Gelfand-Settling que cada una de ellas está parametrizada por objetos distintos la base delta está parametrizada por palabras y la base de Gelfand-Settling por diagramas de IAN tablas de IAN estándar entonces si tenemos estas dos bases podemos definir a la transformada de Fourier para el grafo de Johnson de la manera análoga a la que la veníamos haciendo como la transformación que manda las coordenadas de un vector en la base de las coordenadas de F en la base delta a las coordenadas de F en la base de Gelfand-Settling bueno y el computo directo de la transformada de Fourier requiere n tomados de K cuadrado operaciones aritméticas y el objetivo nuestro es poder encontrar una transformada de Fourier rápida y ese fue uno de los es uno de los resultados principales que hoy queríamos contarle encontramos una transformada de Fourier rápida que permite el cálculo de la transformada de Fourier con una complejidad de n por n tomados de K la demostración bueno voy a tratar de contar las ideas principales de la demostración y se basa en dos resultados intermedios el primero es que existen una secuencia un conjunto de bases intermedias que permiten factorizar a la matriz cambio de base como producto de matrices ralas y el segundo resultado intermedio o que necesitamos es que cada una de estas matrices cambio de base se pueden computar a partir de la matriz cambio de base entre las dos bases anteriores o sea se puede hacer de manera recursiva bueno en lo que sigue voy a tratar voy a utilizar un tiempo para poder explicar las ideas principales de la demostración de cada uno de estos resultados entonces vamos a ir con el primero que es la existencia de las bases intermedias fíjense que esto tiene mucha analogía con el caso de la transformada de Fourier discreta clásica el que presenté para n igual a una potencia de 2 entonces nosotros teníamos la base B0 que era la base canónica o base delta que estaba parametrizada por palabras en el alfabeto 1,2 vamos a considerar el espacio de colas que es el espacio generado por las funciones delta cuya tal que la palabra que parametriza esa función tiene como cola a la palabra CI más 1 CN este espacio tiene una estructura de grafo de Johnson del tipo IR donde K menos R es la cantidad de letras 1 que aparece en la cola por ejemplo en este diagrama o en este ejemplo que puse acá tomé colas de longitud 1 y entonces podemos tener dos colas distintas la terminada en 1 y la terminada en 2 o sea podemos descomponer al espacio F como suma directa de los espacios de colas y acá vemos cómo queda la estructura del grafo de Johnson bueno entonces si si el espacio de colas tiene una estructura de grafo de Johnson tiene una descomposición de Gelfand-Settling y en particular cada uno de estos espacios para cada uno de estos espacios se puede distinguir una base de Gelfand-Settling que la vamos a notar de esta manera y la base intermedia B sub i justamente va a ser la unión de estas bases de Gelfand-Settling en este en este grafiquito muestro como ejemplo para N4 y K2 cómo quedarían las bases intermedias y están recuadrados los los vectores de las bases que corresponden a cada uno de los espacios de colas algo importante es que cada línea horizontal de esta imagen de este esquema corresponde a las secuencias de tablas de Yang que se obtienen por el algoritmo de Robinson-Settling este algoritmo de Robinson-Settling lo que hace es dar una palabra asociarle de manera unívoca un par de tablas de Yang donde una de ellas es una tabla de Yang semi-estándar y la otra es una tabla de Yang estándar la tabla P se la llama tabla de inserción y la tabla Q se la llama tabla de memoria la tabla de memoria simplemente lo que va haciendo es colocar un número que corresponde al paso en el que se incorporó esa casilla y la tabla de inserción lo que hace es o sea sigue un patrón o un algoritmo de inserción que es el siguiente cuando vamos a insertar una letra en la tabla lo que nos fijamos es cuál es el primer elemento que es más grande que el que yo quiero insertar si no existe ninguno como el caso del primero se inserta al final de esa fila si el que yo voy a insertar es más o sea existe un elemento en la primera fila que es más grande que el que quiero insertar ese elemento desplaza al 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 primer elemento que lo supera hacia la fila de abajo y se coloca en ese lugar bueno y entonces si continuamos con ese proceso llegamos a una tabla semi-estándar en el caso de que la palabra esté en el alfabeto 1-2 los unos van a quedar colocados siempre al principio y bueno puedo tener dos tantos tanto al final de la primera fila como en la segunda y la tabla de de inserción en el caso particular de trabajar con palabras en un alfabeto de dos letras está de más o sea uno puede recuperar la palabra solo conociendo la tabla de memorias y es por eso que nosotros hemos parametrizado cada elemento de las bases intermedias como la tabla de memorias y o sea como un par de elementos formados por la tabla de memoria y la cola de la palabra o sea esta línea completa se corresponde con las tablitas son las tablas de memoria en el proceso o en el algoritmo de Robinson-Jester y la palabra que aparece al final es la cola que va quedando al insertar los elementos bueno y eso esto nos permite mostrar que cada elemento de la base intermedia B sub I más uno o B sub I en este caso se escribe como combinación lineal de dos elementos de la base B sub I menos uno en esta imagen muestro las mariposas que se arman entre los elementos de la base B sub I menos uno y la base B sub I y si uno quiere como de alguna manera encontrar como es el patrón para asociarlos lo que tiene que suceder es que los elementos compartan compartan la tabla de IAN estándar hasta el I menos un lugar y compartan la misma cola entonces por ejemplo si seleccionamos este elemento de acá el que está en la base B sub tres en el tercer lugar para darme cuenta de cuáles son los elementos de la base B sub dos que van a formar parte de la combinación lineal me tengo que quedar con aquellos elementos de la base B sub dos que estén parametrizados por una tabla de la forma uno dos en la primera fila y que tengan cola uno que son el primero y el tercero bueno y eso nos permite demostrar que las bases las matrices cambios de base tienen a lo sumo dos elementos no nulos en cada fila y en cada columna y entonces tenemos el primer resultado intermedio que necesitamos que es que existen bases intermedias que me permiten descomponer a la matriz cambio de base como un producto de matrices que tienen a lo sumo dos elementos y eso genera que puedo computar la transformada de Fourier en dos por n-1 por n tomados de acá operaciones aritméticas tn-1 aparece porque la matriz cambio de base de B sub 0 a la base B sub 1 es la matriz identidad entonces podríamos no tenerla en cuenta bueno y ahora vamos a tratar de definir los elementos que necesitamos para demostrar el segundo resultado para ello vamos a recurrir a unos elementos en el álgebra de grupo que reciben el nombre de Ian y Ossis Murphy y que se definen de manera recursiva de esta manera el Ji se arma como las transposiciones 1i 2i y menos 1i y estos elementos cumplen una relación de recurrencia que va a ser fundamental en nuestro trabajo o sea puedo definir el Ji más 1 a partir del Ji y de las transposiciones i bueno y un hecho importante es que los J los Jusis Murphy conmutan entre sí y entonces los autoespacios de Ji son invariantes por el Jusis Murphy siguiente similar o análogo a lo que pasaba con los operadores L sub k que definimos al principio y otro hecho importante para nuestro trabajo es que cada vector de la base de Gelfand Zettling es un autovector simultáneo de todos los Jusis Murphy y más aún los autovalores son conocidos por ejemplo si nosotros tenemos al vector B un vector de la base de Gelfand Zettling que está parametrizado por la tabla de IAN estándar lambda 1 lambda n el autovalor del Jusis Murphy JI es el contenido de la iésima casilla de esta tabla de IAN estándar donde el contenido se define como el número de columnas menos el número de filas si por ejemplo si B está parametrizado por esta tabla de IAN estándar si yo quiero saber cuál es el autovalor asociado al Jusis Murphy 6 lo que tengo que hacer es buscar la ubicación del 6 en esa tabla y calcularle el contenido a esta casilla entonces si le calculamos el contenido como el número de columnas menos el número de filas el autovalor de el autovalor para el J6 es el valor 3 bueno este es como un resultado bastante llamativo y importante en nuestro trabajo bueno entonces el cómputo de las matrices cambio de base lo vamos a hacer en dos pasos el primer paso es computar la matriz del operador J I más uno en la base B sub i conociendo o sea a partir de tener la matriz cambio de base de B sub i a la base B sub i menos uno bueno y en este cómputo es donde utilizamos la relación de recurrencia que tienen los Jusis Murphy entre J I más uno y J I y la clave de la demostración es que todos los operadores y las bases que intervienen en estas fórmulas de recurrencia están adaptadas a una descomposición del espacio F en subespacios que tienen a lo sumo dimensión cuatro eso nos permite hacer el cómputo del J I más uno con una complejidad de O de n tomados de acá operaciones acá hay un esquema de estos subespacios de dimensión a lo sumo cuatro donde están pintadas del mismo color las líneas que corresponden a los vectores de las bases intermedias de esos subespacios fíjense que habíamos dicho que todas las bases que estaban involucradas en esas fórmulas de recurrencia se adaptaban a la descomposición bueno y el paso dos del algoritmo es calcular la matriz cambio de base de B subi más uno a la base B subi a partir de conocer el operador j y más uno en B subi cuáles van a ser las claves para el paso dos bueno primero que sabemos que los vectores de la base bi más uno son autovectores del yusis murphy y más uno y la segunda clave es que el operador j y más uno y las bases b subi más uno y b subi se adaptan nuevamente a otra descomposición pero en este caso la descomposición es en subespacios de lo sumo dimensión dos bueno entonces si el espacio o sea si tomamos uno de estos espacios restringimos nos restringimos a uno de estos subespacios y tiene dimensión uno el bloque que le va a corresponder en la matriz cambio de base es un bloque de uno por uno cuyo valor es uno y si el bloque si el subespacio tiene dimensión dos eso significa que va a estar generado por dos autovectores del j y más uno de los cuales nosotros conocemos cuáles son los autovalores asociados ¿por qué? y bueno porque cada uno de ellos va a corresponder al contenido de una casilla de la casilla que se incorpora o en la primera fila o en la segunda fila de la tabla de IAM que parametrizaba o sea que estaba dada por lambda 1 lambda I entonces bueno si conocemos quiénes son los autovalores simplemente tenemos que resolver un sistema de ecuaciones homogéneos donde el alfa se reemplaza por cada uno de estos valores y estos sistemas de ecuaciones tienen dos incógnitas bueno y el bloque que le corresponde a la matriz cambio de base restringida a este subespacio lo obtenemos como las soluciones de estos sistemas de ecuaciones bueno y entonces tenemos nuestro segundo resultado intermedio que es que podemos computar la matriz cambio de base de la base B sub I más 1 a la base B sub I a partir de conocer la matriz cambio de base anterior con una complejidad de n por n tomados de acá resumiendo a partir del teorema 1 y del teorema 2 podemos justificar la existencia de una transformada rápida una transformada de Fourier rápida para el grafo de Johnson bueno y como consecuencia de haber podido calcular una transformada rápida para una transformada de Fourier rápida para el grafo de Johnson podemos resolver el segundo problema que es el cómputo de la proyección sobre cada componente isotípica dada una función en el espacio f esta función f se puede describir como suma de funciones que pertenecen a cada una de las componentes isotípicas y el problema es justamente calcular esta función f sub a que pertenece a la componente isotípica que uno elige como resultado previo teníamos que en el 2004 Maslen Rockmore y Orison habían resuelto este problema con una complejidad de K cuadrado por N tomados de acá y en la manera en que lo resolvían utilizaban métodos numéricos bueno nuestro resultado es que podemos teniendo precomputadas las matrices cambio de base podemos resolver el problema con una complejidad de N por N tomados de acá operacional aritméticas y simplemente lo que hacemos es dada la función transformamos con la transformada de Fourier conseguimos las coordenadas de f en la base de Fourier una vez elegido entonces la componente isotípica donde queremos proyectar cambiamos por cero todas las demás coordenadas y aplicamos la transformada de Fourier inversa qué ventajas tenemos en este problema bueno la cota que conseguimos mejora la existente cuando K domina asentóticamente a raíz de N no utilizamos métodos numéricos y podemos computar la proyección hacia la suma de varias componentes isotípicas en los resultados previos sólo podían computar la proyección a una componente isotípica pero no quedaba claro cómo resolvían el problema si uno quería proyectar sobre sumas de componentes isotípicas bueno y eso es todo muchas gracias agradecemos con aplausos gracias gracias bueno alguien tiene alguna pregunta comentario hola yo soy rodrigo tengo un comentario sobre una pregunta que habías hecho vos Emilio y también creo que Gastón respecto de qué pasa si uno tiene que conocer las representaciones la construcción de las representaciones y me quedé pensando la pregunta en realidad uno puede ver el trabajo este como una forma de construir eficientemente las representaciones es decir es medio al revés uno a través de esto resuelve el problema de construir las representaciones explícitamente no es que las tenemos que conocer de antes sino justamente es la construcción eficiente y explícita de cada digamos de cada componente irreducible de las que aparecen de las componentes irreducibles que aparecen en la descomposición de este módulo o sea vos no sabes no sabes cómo se descompone pero si lográs obtener una base adaptada y de alguna forma te das cuenta de cuáles de esos subconjuntos generan una irreducible imagínate que vos querés viste que aparecían los módulos del SN con unas determinadas tablas de IAN entonces imagínate que vos querés ver explícitamente cómo actúa un elemento del grupo en un vector de ese módulo irreducible entonces cuál es la descripción explícita bueno agarrás una tabla de IAN estándar la antitransformás con el Fourier a la base canónica en la base canónica le aplicás ahí es fácil aplicarle digamos el elemento del grupo sabes lo que hace el elemento del grupo en la base canónica y después lo volvés a transformar con la transformada Fourier o sea lo volvés para atrás y entonces obtenés el transformado de la tabla original expresado como combinación lineal de tablas de IAN entonces tenés una transformada Fourier que permite hacer un cómputo explícito de cuál es la acción de un elemento del grupo sobre cada elemento de la base del módulo irreducible que estás considerando en este sentido lo que acabas de decir recién sirve por ejemplo para descomponer te doy dos representaciones agarra un producto tensorial de las dos no sabés cómo se descomponen simples haciendo este truco de ir a la base canónica hacer descubrir y después volver tendría la descomposición de simples del producto tensorial por ejemplo no se escuchó lo que dije no se escuchó tenías no que que en ese caso no sabría bueno es como que tendrías que tener una transformada de Fourier para el producto tensorial para ese módulo en particular o sea tener la transformada de Fourier en el caso de un módulo es de alguna manera tener una descripción explícita de las representaciones de las representaciones irreducibles que aparecen en ese módulo si vos tenés un claro no me sirve no me sirve claro quería hacer otra cosa claro claro después otra pregunta quería hacer hay unos módulos conocidos del álgebra envolvente de GLN que se llaman los módulos de Gelfand Settling para intentar entender representaciones de dimensión infinita de GLN que es el universal de GLN yo supongo que tiene que ver la construcción de estos módulos porque las representaciones de GLN tienen que ver con las representaciones de grupos simétricos bueno a su vez a su vez esos que vos decís son una generalización de las que yo conozco que son de dimensión finita si si vieron entonces la pregunta es ¿vieron algo sobre GLN en vez de DSN? estamos intentando generalizar las técnicas utilizadas acá para el caso de del grupo unitario producto el SN actuando en el espacio vectorial CN producto tensorial n veces consigo mismo teníamos mucha intuición de que podían andar bien las cosas de hecho hay algunos algunos resultados combinatoriales sobre cómo describir las representaciones irreducibles del grupo unitario n en términos del n-1 con los triángulos de Gelfand lo que dice Mauro es que hay una cosa que se llama transformada de Juru-Veil que es cuando tenés la representación estándar tensoriada cada vez entonces ahí tenés una acción por un lado del SK digamos del grupo simétrico y también tenés el grupo el grupo GLN digamos actuando del otro lado que conmutan las dos acciones y esa es la Juru-Veil claro exactamente la dualidad de Juru-Veil y bueno lo único que hemos estado mirando últimamente con el grupo GLN es esa dualidad donde también hay una descomposición en módulos libres de multiplicidad y uno también puede definir como una la transformada de Juru-Veil es como una especie de transformada de Fourier donde el grupo S.U.N el unitario en este caso es indispensable tenerlo en cuenta Bueno muchas gracias Bueno ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta bastante básica o sea la verdad que digamos las representaciones de grupos se me escapan bastante y cuando al principio estabas hablando digamos de cómo estás tomando K elementos adentro de N ¿Tiene algo que ver con los grasmañanos o los grasmañanos o sea las grasmañanas de dimensión o sea sus espacios de dimensión K adentro de un espacio de dimensión N pasan a ser como el posiente de esta de esta acción no en principio creo que hay bastante analogías pero no están relacionadas de manera directa de hecho Maslen Morrison y Rockmore trabajan sobre los grasmañanos permiso a lo que se refiere me parece que lo que está diciendo es que uno puede considerar así como consideramos conjuntos de tamaño K dentro de un conjunto de tamaño N lo análogo es considerar espacios de dimensión K en un espacio de dimensión N si uno toma como cuerpo un cuerpo finito eso también es un problema discreto y tiene una y se hay trabajos hechos justamente digamos donde se hacen se calculan transformadas de Fourier en esos espacios es cierto si se trabaja eso ah está muchas gracias bueno ¿alguna otra pregunta? bueno entonces agradecemos de vuelta Mauro muchas gracias no gracias a ustedes gracias